...internas donde se observa esta fila de personas que quieren acercarse aquí para hisoparse. Desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, están con mucha presencia de personas. En estos momentos, cerca de 50 hasta las 12 de mediodía es el horario habitual, pero hoy, por la gran demanda, no llegaron con los turnos y tampoco llegarían al horario estimado. Es por eso que a las 11 de la mañana se dejó de recibir personas para realizarse el hisopado. Aquí hay cuatro carpas que están trabajando, realizando estos testeos rápidos, y me dicen que cerca de 300 personas, después esto va a ser, vamos a hacer datos que nos van a presenciar seguramente, pero cerca de 300 personas son las que se habrían acercado hoy, con un alto porcentaje de positividad en estos test rápidos que se desarrollaron desde las 8 de la mañana aquí en el semáforo. ¿Quiere 300 personas? Cerca de 300 personas, es lo que nos estuvieron contando, informando aquí desde el C más B. No dan abasto, esa es la realidad y es por eso que decidieron también, una hora antes del horario estimado, dejar de dar turnos para las personas que quieran realizarse hisopados. Bueno, Cata, nos están llegando mensajes de otros centros de testeos en donde nos dicen que la situación es no igual porque se sigue hisopando, pero sí muy parecida en el sentido de la cantidad de demanda de personas que hay desde temprano. Y ojo con el dato que decías vos, ese, de los porcentajes de positividad, porque esto trae repercusiones directas, digamos, con la cantidad de cifras de casos de la ciudad de Santa Fe. Totalmente. Que ayer hubo 200 casos. En un correlato clarísimo, digamos. Directo, digamos, de lo que se puede hallar informar hoy. Hay que ver qué porcentaje de ese 300, pero vos nos decías que era un porcentaje importante, termina dando positivo y que, bueno, quizás hoy a la tarde, entonces cuando tengamos el parte, estén ahí plasmados. Sí, seguramente aumenta en relación a lo que fue la semana pasada. La semana pasada se estimaba que una de cada 10 personas daba positivo de COVID-19. Yo creo que estamos hablando ya de un porcentaje un poco más elevado que este que se informaba la semana pasada. Gracias, Ezequiel. Hasta la próxima. Nos llega un mensaje.